Este programa llega a ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Los caminos de la feminidad holística con la doctora Cristina Balinotti. Un proverbio muy antiguo chino afirma, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad del otro lado del mundo. Y con esta frase les doy la bienvenida a otro programa de los caminos de la feminidad holística. Siete senderos hacia el encuentro, hacia el descubrimiento de la esencia de pacificación que las mujeres tenemos y que realmente hoy en día está perdida en nuestras sociedades. Hoy vamos a comenzar a crear huellas nuevas en el segundo sendero de la feminidad holística. ¿Cuál es la recuperación de nuestra relación ancestral con la naturaleza? La relación de la mujer desde las épocas más remotas con la naturaleza. Para comenzar entonces este desarrollo, les voy a explicar qué quiere decir este proverbio chino tan antiguo. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad del otro lado del mundo. Bueno, es algo muy sencillo. Significa que en la naturaleza todos y todos está conectado. Es decir, no hay hebras sueltas, el medio ambiente no está ahí afuera, el medio ambiente son nuestros pulmones, el otro soy yo. Y quiere decir que lo que tú piensas me influye y lo que yo pienso sin duda te influye también a ti. Esto significa que la naturaleza es holística. Holístico, como explicaba en programas anteriores, es un concepto muy antiguo, ¿verdad? Pero que significa que las partes trabajan siempre relacionándose, las partes de un todo, para cuidar ese todo. Es decir, los ecosistemas, las distintas especies animales se juntan para mantener un equilibrio. Esto es una cosa maravillosa de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, Aristóteles ya lo decía, el todo siempre es más importante que la suma de las partes. Y también, y también lo decía Seneca, cuando una parte del todo cae, pues todo el todo está en peligro. La física cuántica, ¿no? Hoy en día revela estas verdades. Usted sabe que mi libro está basado en el paradigma holístico de la física cuántica. No está basado en las terapias holísticas, que probablemente usted conozca en este término a través de las terapias alternativas holísticas, ¿verdad? Que son muy útiles y muy productivas. Sin embargo, está en mi libro y todo este movimiento, Feminidad Holística, ¿no? Está basado en este paradigma maravilloso de la física cuántica. Entonces, hoy para hablar, ¿no? ¿De qué nos dice, increíblemente, porque a ustedes les llamará la atención, qué nos dice la física cuántica sobre la condición humana? Y, particularmente, sobre la mujer. Nos acompaña vía Skype el famoso investigador y experto en terapias holísticas de Buenos Aires, Gustavo Ferrer. ¿Te encuentras allí, Gustavo? Sí, acá estoy. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Bueno, tú sabes que la física cuántica, y esto lo digo para el público, estudia las partes más pequeñas de la materia, ¿verdad? Esas que no siquiera, casi no podemos ver con el microscopio. Y allí, en el mundo cuántico, hay una serie de relaciones, ¿no es cierto? Y la física cuántica descubre que estas relaciones son las que importan, ¿no? Porque a nivel subatómico, ¿no es cierto? Es un mundo de colaboración, de interpenetración y de interdependencia. ¿Qué pasa en este mundo actual que hemos perdido esa conexión que nuestros, digamos, elementos más pequeños que nos constituyen tienen? Tú hablabas la vez pasada de la disonancia. ¿Me puedes explicar un poquito este concepto? La disonancia sería el estado de una sinfónica que está desafinada. Perfecto. La afinación sería la carga que está en el oasío del átomo, donde las energías cuánticas actúan e interactúan y permiten que el átomo se estabilice. Funcionan con cargas de colores. Estas cargas de colores no tienen polarización, sino que tienen una interacción armónica. Nosotros estamos tan llenos de oferta que olvidamos el recordarnos. Recordar la esencia, la emoción, el corazón, el amor y la coherencia, que es un estado natural de lo cuántico. Esta coherencia implica un estado de resonancia que es una armonía, un tono, una afinación. La resonancia es la comunicación entre dos partes, que no importa la distancia que haya. Bien decías vos recién, el punto de que estamos tan fuera del proceso de la comunicación y de la armonía, porque la oferta que tenemos alrededor nos llena mucho la cabeza y no deja que estemos en el corazón. Y como vos decís, la situación de la femenidad es la conexión con la madre tierra, con la tierra, con el útero de la existencia que nos da vida. La energía del amor que tiene la tierra es la posibilidad de remembrar lo más profundo que somos, que es el estado natural de ir al estado cuántico, donde la resonancia produce una armonía, la armonía produce una sinfónica y esa sinfónica nos da la posibilidad de comunicarnos con otros. Y este punto, espero haya sido claro, es el estado natural de la mujer. Exacto. Es el estado que nosotros, los hombres, siempre hemos tenido que acceder para mantener nuestro equilibrio de virilidad y de testosterona. Creo que es sumamente importante en este momento refortalecer y remembrar este estado. Exacto. Tú sabes que Aristóteles decía que la felicidad es el equilibrio de los átomos del cuerpo, ¿no? Correcto. ¿Será entonces que nosotros en este mundo tan desconectado, en donde es un sálvese quien pueda, en donde no protegemos y no cuidamos, no es cierto? Estamos como muy, digamos, huérfanos de amor, de protección, ¿verdad? Y entonces debemos de alguna manera, a través de terapias, ¿no? Tú manejas lo cuántico, entrar en ese espacio cuántico, ¿verdad? Y tranquilizarnos y entender que la felicidad es ese equilibrio hacia la salud y hacia una vida mejor. Así es, así es. La posibilidad de remembrar, de volver al origen, al inicio de lo que somos, si lo tomamos desde la femineidad que vos estás expresando, volver a lútero, donde nosotros fuimos gestados y desarrollados, donde éramos pura conexión de luz con la energía de la madre y la nutrición que nuestra madre nos da. No solamente de elementos físicos, sino de elementos que son mucho más profundos, que mantienen una estabilidad y permiten que la replicación de las células, el crecimiento del embrión, desarrollen un ser. Ese ser es en comunión con el amor con la madre. Claro. Y nosotros hoy tenemos que entender que la representación de esta madre son las mujeres. La madre tierra hoy está cambiando y está pidiendo conciencia, amor y estabilidad. Ahora, estoy convencido por la experiencia, viviendo acá en esta parte del mundo, en el cono sur de América, de que el mundo está lleno de amor, porque si hemos proliferado tanto, con tantos habitantes, siete millardos de habitantes en el planeta, es porque hay muchas mujeres que han dado a luz y hay mucho amor en el planeta. Entonces hay que remembrar este amor que las mujeres dan y un estado de conciencia para que las mujeres realmente vuelvan a ese estado y los hombres nos aducemos a esta cuestión, entendiendo que la femineidad, el estado natural de la mujer no es que la mujer sea agresiva y competitiva, sino que sea amorosa como cuando está embarazada, cuando está gestando un hijo. O sea, un estado natural, un estado para mí, un estado cuántico, donde hay una resonancia y no una disonancia, donde se construye vida y conciencia. Exactamente. Eso exactamente es lo que expreso en mi tercer libro, ¿no? Feminidad holística, el nuevo paradigma cultural, que da origen a este maravilloso programa, donde puedo hablar con gente como tú. Es decir, el volver un poco a las raíces, ¿no? El contacto con esta, que es lo cuántico, que es lo básico, que es lo que la naturaleza ahora a través de esta física moderna expresa. Que por supuesto que los hombres también lo pueden hacer, pero el mensaje de la naturaleza es que nosotros ya esa conducta la tenemos en nuestro vientre y tenemos que pasarla a las sociedades. Entonces, ¿qué piensas tú, no? Y quiero que expliques un poco esto cuántico de que todos estamos conectados en una red maravillosa de energía. ¿Cómo nos llegamos a influir? Compáralo un poquitito con el mundo cuántico, con la actitud de los átomos. La necesidad del humano es la de sociabilizarse y tener relaciones constantes con otros humanos. Los átomos necesitan formar moléculas y producir materia constantemente. Tienen como una función constante de producir un desarrollo muy estable. Como sociedad, como humanos, nosotros tenemos la necesidad de contacto y de comunión con el resto. En un mundo que pareciera, estamos cada vez con mayor cantidad de soledad. Estamos como corriéndonos del estado natural del humano que implica el estar en comunión con otros humanos. La energía de la creación es simple. La simpleza es la magia de la sabiduría. La creación no elige el camino más complicado, elige el camino más simple, que es el más benéfico. Estas interacciones se dan a nivel atómico y en el espacio cuántico y producen un estado de creación. No pueden evitarse los procesos de creación en el espacio cuántico. No hay una situación que vos puedas hacer algo para que no suceda. No se puede conspirar contra el universo. El universo tiene mucho tiempo y no ha estado involucionando, ha estado expandiéndose. Nosotros como humanos estamos expandiéndonos. Nos falta poder empatizarnos con esta cuestión cuántica y, yo diría, amorosa de la creación, que bien la representan las mujeres con su estado de género. Exactamente. Por eso nosotros de alguna manera tenemos que trasladar este mensaje de la naturaleza, que la naturaleza lo puso en nosotros para equilibrar el delicado ecosistema humano, ¿verdad? Y poder salir a inspirar conductas de paz, conductas de sensibilidad, de consolidación y de amor. Porque, en definitiva, esta energía, estas relaciones a nivel del átomo que se generan, es amor puro. Porque el amor es una fuerza universal que todo lo contiene. Es mucho más que el amor de las telenovelas y que lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Si me permitís, mientras vos estabas hablando me pareció algo. Vos hablás de la paz. Sí. Correcto. Y para mí la paz no es la inexistencia de guerra. Claro, claro. Para mí la paz es un estado natural de la manifestación del universo en la creación, en el vacío del átomo donde está el espacio cuántico y crea conciencia. Exactamente. Pero recuerda que las guerras, justamente, son algo artificial, creados muy atrás en la prehistoria, en el pasado más remoto, por los hombres, ¿no? Por esta fuerza, por esta masculinidad. Antes de ello existió 20.000 años entre el neolítico y el paleolítico de matriarcado. Y ahí se generó la primera revolución pacífica de la historia, que fue la revolución agrícola. Es decir, que nosotras las mujeres estamos marcadas por la paz, por el amor y por la contención, ¿verdad? Y es decir, que seguimos la naturaleza, lo que tú dices, lo que tú dices. Qué importante tu presencia hoy. Nos quedan pocos segundos y quisiera que tú concluyas con una opinión. Mi opinión es que estamos en un bello tiempo para estar viviendo. Y las mujeres han construido la fusión de la familia. Tienen el pulso resonante de la vida. Y tenemos que poder permitir que tengan su espacio y poder recordar que la Tierra está pidiendo algo. Las mujeres están pidiendo algo y nosotros como seres vivos, como humanos, estamos pidiendo algo. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho. Vamos al corte. Gracias. Los caminos de la feminidad holística. Con la doctora Cristina Balinotti. Mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y sobre todo, una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información acuda a los datos que están en pantalla. Y yo personalmente las atenderé. Gracias. Los caminos de la feminidad holística. Con la doctora Cristina Balinotti. Bueno, ahora vamos a llegar a hacer las conclusiones correspondientes, ¿verdad? Y es un poco lo siguiente. Yo en mi libro digo que el gran error de las civilizaciones contemporáneas es que han sido construidas sin tener en cuenta la naturaleza de la mujer. Y nosotros vemos que todo en la naturaleza, todo absolutamente ese equilibrio. Y hoy en día la física moderna, que es la física de los pedacitos más pequeños de la materia que nos constituyen, están hablando justamente de ese equilibrio maravilloso de la naturaleza. Que se ve a nivel microscópico y que se ve en la naturaleza a nivel macroscópico. Por ejemplo, el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Lo que tiende es a generar equilibrio cuando entra un virus, una bacteria, es atacado para evitar el peligro de enfermedad. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio y transpira mucho o está padeciendo una fiebre, el organismo inmediatamente dispara estos mecanismos de control y entonces aparece la sudoración. Y eso nos da aire y eso evita que nuestro cuerpo se caliente demasiado. Es decir que en la naturaleza todo absolutamente es equilibrio. Por ejemplo, en África hay unas langostas tremendamente voraces que una vez por año se desarrollan y se reproducen muchísimo. Eso es la naturaleza que es lo que hace. También por la misma época, para que estas langostas no se coman todos los sembradíos y dejen sin vegetales, sin sembradío a estas zonas de África, la naturaleza hace desarrollar de manera violenta y reproducirse a las aves insectívoras. Entonces las aves insectívoras que se comen langostas y se comen también otras cosas, otros bichitos, reducen a mínimos tolerables la población de langostas africanas. Es decir, todo es un maravilloso equilibrio que hace que la Tierra gire hace 4.5 billones de años sin detenerse. ¿Qué hacemos nosotros aquí, en toda nuestra realidad cotidiana, que no establecemos el equilibrio? ¿Qué hacemos que hay cada vez más violencia y no viene este mecanismo de control o este mecanismo de equilibrio? Desde mi teoría, este mecanismo de equilibrio para controlar los excesos de la sociedad es sin duda la mujer. Porque nosotros hacemos lo mismo que hace la naturaleza en nuestro organismo cuando tenemos un hijo. Todas las células, los tejidos, las hormonas. Fíjese que hasta creamos un órgano descartable, que es la placenta. Todo está junto para crear la vida, para sostenerla. Qué cosa tan tremendamente importante que tenemos las mujeres como misión. Salgamos entonces a la realidad. Salgamos a poder, de alguna manera, dar este mensaje de pacificación. Porque lo tenemos impreso en nosotras mismas. Fíjese que esta holística que descubre la física cuántica, esto es muy antiguo. Esto lo decían las culturas asiáticas hace miles de años. El todo es más importante que la suma de las partes. Lo holístico, lo integrativo, el cuidar en una familia. Cuando uno de los miembros está enfermo o tiene un problema o se va de la casa. Toda la familia sufre. Porque necesitamos estar en estado de equilibrio. Y esto es lo que hemos perdido. Buscando una felicidad utópica. Porque la felicidad en términos de la locura en la que vivimos hoy en día, del materialismo en el que vivimos, no es felicidad como decía Aristóteles. Que no nos pase nada, digamos, divertido en la vida. No es que nuestra vida es aburrida, sino es feliz, es tranquila. Estamos en ese estado de homeostasis. Y hoy para conectarnos con ese estado particular, nosotras las mujeres, vamos a empezar esta serie de ejercicios. Estos ejercicios que ya hicimos la vez pasada. No, unos ejercicios de visualización. Pero ahora le vamos a agregar a la visualización todo lo sinestésico. ¿Qué quiere decir lo sinestésico? Además de imaginarnos que estamos en un maravilloso lugar como es la playa, frente al mar, vamos a también sentirlo con el cuerpo. Y nos vamos a relajar. Y entonces vamos a respirar profundamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a ver una playa. Y vamos a caminar hacia ella. Vamos a hundir los pies en la arena. La arena va a darnos ese cosquilleo maravilloso. La arena nos va a dar calor. Y sentimos ese calor. Reciben esa cosa mullida de la arena cuando uno va caminando, del calorcito. Y por otro lado, ese maravilloso sol que nos calienta la piel, pero que no nos hace partida, pero que nos hace sentir felices. Hemos caminado ya unos pasos muy largos. Estamos frente al mar. Miremos el mar. Sintamos el viento que mueve nuestro pelo. El viento, que cuando es un poquito fuerte, casi nos mueve, como mueve a las hojas de los árboles. Y ahí entramos en ese espacio cuántico, o en este espacio de comunión con la naturaleza. Abramos los brazos y recibamos el viento. Recibamos todo aquello maravilloso que la naturaleza tiene para ofrecer. Sintamos el calor en la piel, el viento. Las palmas de las manos abiertas van contra ese viento que nos está moviendo. Y entonces vamos a hacer un viaje interno, allí, casi sin pensamientos. Metámonos dentro de nosotros. Y si hay algo que queremos, digamos, sanar, algo emocional, algo físico, un dolor, algo que nos tiene en estado de estrés, en ese estado que les hablaba la vez pasada del cerebro reptiliano, vayamos entonces hacia el encuentro interno con esa imagen, de esa zona que queremos sanar. Si estamos sanos físicamente, siempre tenemos algo profundo emocional que curar. Y entonces, esta sanación y este contacto con el sol, con la naturaleza, llega hasta el fondo de nuestras células, hasta el fondo de nuestros átomos. En ese espacio que nosotros tenemos que restituir, ese espacio de relaciones en donde todos nos incluimos y por lo tanto todos tenemos que estar en un estado de equilibrio y en un estado de energía completa. Vamos a caminar acercándonos hacia el mar y ya el mar empieza a mojar nuestros tobillos y llega casi a nuestras tobillos y las olas golpean levemente, casi como con una caricia nuestras piernas. Nos agachamos y con las palmas de las manos tomamos un poco de agua. Esa agua que nos constituye, esa agua que hace que seamos seres de la creación. El 70% de nuestro cuerpo es agua. De ahí salimos hace millones de años. Y ahí tenemos que regresar. Tenemos que visitarlo. Si no es en esa playa, es que puede imaginarse debajo de su árbol preferido. Debajo o al lado de esa planta maravillosa que amo en su casa. Esto contrarresta la violencia en la que vivimos. Usamos la naturaleza para salir a correr, respirar, hacer cardio. Y está muy bien, porque debemos fortalecernos. Pero vamos a usar el escenario maravilloso de la naturaleza. También para fortalecernos internamente. La mujer es particularmente, tenemos que conectarnos con este espacio de la naturaleza maravilloso. Que nos está diciendo, que nos está advirtiendo. No vamos a poder seguir adelante en este planeta si no ponemos un punto de cordura. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a desarrollar nuestro cerebro límbico. Siempre que podemos, al atardecer, a la mañana muy temprano. Estamos en estado de gracia y estamos en estado divino cuando podemos comunicarnos con ese afuera. Que en realidad es el adentro. Porque vamos allí nada más que para encontrarnos adentro. Usted sabe que el medio ambiente no existe. Es una palabra muy desafortunada. El medio ambiente son tus pulmones, son mis pulmones. Estamos todos unidos en una maravillosa red de energía. Y los voy a dejar con una frase para la reflexión. Hay mucha gente que mira la realidad como es y se pregunta por qué. Yo miro la realidad como podría ser y me pregunto por qué no. Los voy a dejar en estado de gracia con la naturaleza para que volvamos en la próxima oportunidad juntos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y sobre todo una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información acuda a los datos que están en pantalla y yo personalmente las atenderé. Gracias.